Música Grupo de señoras del Valle María Fuimos a peregrinar, a recorrer santuarios Fuimos a Schoenstock, recorrimos muchos santuarios en varias partes de Europa Y terminamos en Milwaukee La verdad es que el anhelo en este grupo de señoras del santuario Fue inmenso a la vuelta Sobre todo que peregrinamos con Los Pinos Y ellos estaban a punto de la bendición de su santuario Así que cuando llegamos Llegamos pero convencidas de que esta zona necesitaba un santuario Y así fue como allá, caminando aproximadamente del santuario original Encontramos estas imágenes del Vía Cruces en el jardín Le sacamos fotos Las copiamos aquí en fin Y surgió la idea entonces de con estas imágenes Que al principio las habíamos tenido en la casa guardada Estaban en un muro Y entonces cuando teníamos que juntar plata Surgió la idea de vender estas imágenes a los grupos Y que cada uno se hiciera cargo de su sector del jardín Y así surgieron entonces El jardín se dividió en estas estaciones Y surgió este paseo En que uno puede caminar por el santuario Recorriendo las estaciones del Vía Cruces Todo el sentido del jardín está en función de las estaciones del Vía Cruces Que además van a servir Porque cada estación tiene un castaño Que cuando ya crezcan En el verano van a ser un buen espacio de sombra Y la idea es poner unos escaños aquí Para que los grupos hagan sus reuniones acá al aire libre Y está todo el paseo Y toda la configuración general del diseño El jardín está en función del Vía Cruces Y mi señora, bueno, aquí aportó su conocimiento del tema del paisajismo Y armó todo el proyecto que fue construido en familia Así que no sé si del jardín tú quieres... No, hoy día lamentablemente las rosas no están florecidas Pero es un jardín que tiene estaciones muy marcadas Que tiene muchas rosas, tiene muchas flores La verdad es que gran parte de la vegetación se usa para arreglar en el santuario Y también en la carpa donde hacemos las misas Y es un lugar donde los niños pueden venir a jugar Es la casa de todos Y eso es lo más lindo, que eso se respira acá Que todos cuidan, todos se preocupan Tenemos atrás un tranque donde juntamos agua Donde hay unos gansos y unos patos que regaló una familia Y así cada uno ha ido poniendo lo propio Para que lleguemos a este lugar tan lindo Donde se respira además el amor que Dios nos tiene Al regalarnos todo esto tan lindo, tan perfecto como es la naturaleza Entonces tenía que ser precioso, nosotros soñábamos con lo mejor Y la verdad es que con la ayuda de todos hemos ido logrando esto Así que ha sido una linda experiencia Hay una singularidad de este santuario que es el color Mucha gente nos ha preguntado por qué este color Bueno, la idea inicial era dejarlo color cemento Como está el santuario de Bellavista Como después queremos que las piedras de un puesto crezcan y lo vayan cubriendo Nuestra idea original era que se pareciera al de Bellavista Y apliqué este impermeabilizante sobre la estructura Y todo el mundo empezó a decir ¡Uy, qué lindo el color, qué lindo el color! Y yo me reía porque no era el color que estaba pensado para el santuario Pero fue tanto lo que a la gente le gustó Porque era un gris medio verdoso Y bueno, al final decidimos quedarnos con ese color Así que apliqué con el mismo producto El mortero sobre el cual molineteamos la fachada Y este tono verdoso, digamos, andaba bien aquí Entre toda la vegetación que nos rodea Pero así surgió este color que nos identifica Y que nos hace ser distintos y singulares Que también dentro de un movimiento es súper importante Apreciar la singularidad y la originalidad de cada uno Entonces la originalidad de nuestro santuario Entre muchas cosas también es el color Que a nosotros nos gusta por lo menos Nosotros tuvimos la suerte de participar de la construcción del santuario En su totalidad Pero la gente que ha llegado a la zona Se perdió esta etapa tan bonita, tan entretenida Y las niñitas de la juventud femenina Cuando estábamos construyendo nos pidieron Si podíamos dejar un tubo Que conectado al exterior Llegara directamente hacia donde está la cavidad Donde están los fundamentos del santuario Dentro de las etapas de construcción de un santuario Una de las importantes Es que hay un hoyo que va Aquí está un piso más abajo Bajo el subterráneo Más o menos a la altura del altar Hay una cámara profunda Donde se encuentran todos los fundamentos Y todos los símbolos Que cada uno de nosotros ofreció El día que se entregaron Como capital de gracia Y fundamentos para la construcción de este santuario Y las niñitas de la juventud femenina Nos pidieron que por qué No dejábamos un tubo Que conectara desde la zona de los fundamentos Hasta el exterior Cosa que igual con el tiempo Se pudieran seguir enviando A través de este tubo Símbolos O algunas cartas O cosas que tengan que ver con Cosas que uno ofrece como fundamento Para la conquista Tanto material como espiritual del santuario Y así como esta cajita Ha seguido funcionando Bueno, algún día se llenará Pero hasta ahora Todavía le caen cosas Así que cuando uno quiere aportar algo Como fundamento para este santuario No plata No se echa plata por aquí por favor Para eso tenemos otra alcancía Pero aquí son cosas simbólicas Entonces uno puede llegar hasta el fundamento del santuario Y bueno, todos sabemos Que hay cosas muy valiosas Aquí al lado están las Eclistías Estamos en el subterráneo El santuario está arriba Y esta es una salita que se pensó Para dedicar al Padre Kentenich Que fuera un lugar de encuentro Con nuestro Padre Ha sido una salita bien especial No está lo arreglada Que en algún minuto nos propusimos que iba a ser Ha sido lento Como todo lo que tiene que crecer Y lo que sí quedó desde el momento La bendición fue la pintura Que tú ya firmaste, ¿te parece? Fue genial como toda la familia Porque al principio ya lo pintó Algunos lo encontraban un poco frío Y cómo le ponemos las flores Porque con nosotros el Jardín de María Tenía que ser muy florido Ella con toda sencillez Incorporó a otro instrumento genial Que se sumó a esta familia Que le tocó participar en dos cosas bien importantes Que es tallar la cruz de la unidad Que está en el santuario Y que colaboró con esta pintura Y que se llama Santiago de Raso Que en los próximos días Es un dono de la juventud universitaria campanaria Y colaboró con esta pintura Lo bonito para mi gusto Es que esto refleja lo que uno es Y cómo uno mira la vida Y cómo en un todo Todos hacemos Y seguimos siendo valle Y seguimos siendo tierra fértil Hay colores que se pusieron Hay sombras Está este santuario que se descubre Cómo es realmente la vinculación al santuario Esta capilla chiquitita hay que vivirla Para realmente darse cuenta Lo que es y cómo pasa a ser después Para uno Un verdadero taller y algo central Está el Padre que está dibujado Precioso Que tiene ahí un pichoncito Que es el Espíritu Santo Y con nosotros es muy importante Y nuestra madre reina ahí en las nubes La idea de esta sala Es terminar de equiparla con familia Es nuestra tarea para este octubre Cuando cerremos El año del santuario Cada uno está haciendo La rama señora va a abordar La alfombra que va a ir acá Los matrimonios están haciendo Los banquitos para poder reclinarse La juventud va a cerrar ahí Para que esto realmente pueda estar abierto Mucho más abierto Porque por ahora Como está muy comunicado la sacristía Hay que proteger un poco más Cada uno ahí va a tener sus funciones Así que esperamos que sea todavía más Más llena de vida 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 Más llena de vida